Hola gente, yo soy Kevin, aquí hice un nuevo video Hoy tenemos la TENCAN DE FOTO 5 Bueno, ya lo compre en el modo historia En cuanto me llamo la nota, así que te creo que lo quite Pues ya lo tengo hasta ahora Ahora, vamos a continuar Ok, esto todavía está gestionado online, porque ya lo pasé Like, mucho tiempo Ya he visto lo que viene, porque vi el update y que viene camino Hasta martes 26 puede ser Este... Creo que era para traer No te digo, sigan nuevos vehículos y muchas cosas Y nuevas almas, wow Esto no me está a disfrutar Hay que esperar que llegan hasta... Llegan como... Aquí eran dos días más Llegará, ok Este nuevo historia Este como voy a empezar la obra Hace tiempo yo la terminé, porque ya en el modo historia de Nick Pt. 4 Yo la hice cuando... Cuando salió el versión 5, cuando salió la versión Ahora Hay que ver como se ve el personaje La verdad Michael, Franky, Stradwell Vamos a empezar ¿Y qué? Toma La verdad Si Es que es hubiera una historia Unas Que mis Unas 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 No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Néstor! ¡Dale, nos hemos dado todo lo que quieres! ¡No me pensarlo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡No te pones de mi lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M! ¡Aquí a estos malditos en el clóset! ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡En la detrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 Es muy diferente haciendo príncipe algo muy diferente ¿Dale? ¿Tienes que hacer esto? ¡Ha ha! ¡Dale mi dinero! ¡Selte y estupido, Tee! ¡Selte y estupido! ¡Selte y estupido! ¡No! 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 ¿Tienes que hacer esto? ¡No! 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 ¡Selte y ¡No! ��를 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Ah, ¿qué hay que empiezo? Es que es el hijo de trevo, Michael, lo que señaló que me hicieron. Por la verdad, es que no se leen de locos. Pero no entra. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿Están bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ditch el carro! ¿Vamos a ir de este camino? ¡No! ¡Hey! ¡Para con el plan! ¿Qué? ¡Para con el plan! ¡Vamos! 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 ¡No! No voy a salir de aquí. Ya. Es fácil. Cuando Michael murió, pero no murió. Estaba vivo. Parece que tiene chaleco. Voy a hacerlo. No es siempre un buen hermano. No es siempre un buen ciudadano. No murió de muerte de un héroe. Pero era un hombre. Nuestro Señor fue cruzado. Tal vez no se judía. Ahí está. Mira que está vivo. No te faltó cinco. No te faltó cinco. No te faltó. ¿Qué pasa con James? ¿He es un buen niño? ¿Un buen niño? ¿Un buen niño? ¿Por qué? ¿Es el de los pocos pobres? No. Él se sienta en su mierda todo el día, smoking dope y jerking off, cuando juega ese juego. Si ese es nuestro orden de bendición, no wonder este país es malo. ¿Y qué para ti? ¿Qué para mí? ¿Ey? No tengo las advergadas que ese niño tiene. Cuando yo era su edad, ya he estado en la prisión dos veces. Me robé los bancos, ran porcados, y jugó los huevos. Y los consideran como logros. Estas fueron las oportunidades que tuvieron. Al menos lo he tomado. ¿Y dónde tuvieron estas oportunidades, Michael? Me hicieron justo. El fin de la calle, con un gran hogar y un chico sin dinero, y estoy acostumbrado con ti porque nadie le da una mierda. Oh, estoy viviendo un sueño, baby. Y ese sueño es un sueño. Dejé todo esto. Creo que lo hice. Oh, bueno, creo que eso es todo que tenemos tiempo para. ¿O lo hará? ¿A la misma vez de la semana? Creo que. Tengo que decirte, no estoy seguro de que esto está funcionando para mí. Un sentido de la frontera de la frontera es una parte vital del proceso. Embrace lo. Lo que sea que digas, doctor. ¿Estás bien? Doctor, no soy fácil. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡¿Estás bienünde por eso?! No te quites. ¡No te quites. No te quites fortedad�ito, no te quites contigo! No te quites, pero te quites PT con 80. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa por ahí? pero no y la policía ¿Vamos a volver acá? ¡Mirad! ¡Vamos a volver a la casa de Simons! ¿Por qué no puede venir aquí? ¡Vamos! No te enviaré este carro No, no. No te haré caer mi piel, no te neo-nazis. Tú eres todo lo mismo. Este racista insultó a ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no le llamas a nadie. Quiero decir, n-word. Eso no es genial, no veo eso. F***ing bien, te deberías mantenerlo bien, porque este hombre aquí, es un negocio internacional, un multiculturalismo. Eso no podría haber dicho mejor me mismo. Pero en serio, quizás no es racista. Pero no pienso que él ya sea malo para una coca como esta. Espera un segundo. Este hombre aquí, ¿él? Le vas a la libertad. Eso es un gran coca. Creo que eres correcto, Lamar. Te dan una rebuja de impuestos. Entiendo que dinero es un problema. De dinero no es un problema. Este es el mejor coca, ¿qué es que me gusta? ¿Dónde está todo esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!